Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el sexto y nuevo DLC de LEGO Batman 3, más allá de Gotan, conocido como el Escuadrón. Este nuevo DLC ha salido hoy mismito 3 de marzo de 2015 y tiene un precio de 2,99€ salvo que tengamos el pase de temporada, en cuyo caso nos sale totalmente gratis. Este nuevo DLC incluye un nuevo nivel que se puede jugar tanto en modo historia como en modo libre, 6 nuevos personajes y 2 nuevos vehículos, todo esto lo vais a poder ver en este vídeo. Pero bueno, lo primero que voy a hacer es enseñaros por encima los personajes y después ya podremos verlos con más lujo y detalles durante el vídeo. En primer lugar tenemos al Capitán Boomerang, en segundo lugar tenemos a Deadshot, tenemos a Deathstroke, tenemos al Señor el Diablo, tenemos al Rey Tiburón que parece un Street Shark, siguiente tenemos a Harley Quinn y por último tenemos a Katana, más dos vehículos que veréis más adelante. Lo primero que voy a hacer es enseñaros el nivel en cuestión y durante el nivel vamos a poder ver todas las habilidades y funciones que tienen estos nuevos personajes. Vamos a buscar el DLC que supuestamente debería de estar, este no es, vamos a ver dónde estás, dónde estás, dónde estás, Dios mío que no lo encuentro ahora. Flecha verde, vale aquí está chicos, el escuadrón, lo seleccionamos, vemos la introducción y enseguida continúo comentando, disfrutarla. ¡Eh, Skoria! ¡Código rojo, nos atacan! Es hora de ganarse esos collares explosivos tan caros que os he comprado. Los sensores indican que se ha colado un intruso por la pared este y ha revoloteado durante un buen rato alrededor de la luz de seguridad hasta que se ha decidido a entrar en el complejo. ¡Id hasta allí y detenerlo! Créedme, ¿no queréis quedaros a escuchar uno de mis explosivos discursos? Amanda Waller informando desde la penitenciaría de Belriff. He iniciado una cuarentena debido al ataque a la prisión. Los miembros de mi escuadrón identificarán a los responsables y acabarán con ellos, quieran o no. Mientras dure la cuarentena, todas las celdas permanecerán aisladas. Afortunadamente, mi equipo está acostumbrado a lidiar con las puertas cerradas. Pues bueno chicos, aquí estamos. Habéis visto la introducción, nos han dicho que un enemigo que rebrotea por las luces está atacando el complejo. ¿Os imagináis quién puede ser este enemigo, no? Solo puede ser uno, que es Polilla Asesina. Mi apuesta es Polilla Asesina, ya veremos después. Pero ya veréis como todo confirma que sí. Y vamos a ver los personajes que tenemos. De momento tenemos solo cuatro, pero después iremos teniendo más. Según he leído, ¿de acuerdo? No me hagáis mucho caso, pero ya veréis como podremos verlos todos muy bien. Vamos a destruir todos los objetos. Habéis visto que me han marcado uno de cuatro. Vamos a intentar, como siempre, conseguir todas las monedas posibles. Y así ser feliz y comer muchas perdizas, chicos. Vamos a ver. Se supone que este nuevo DLC es el último DLC que va a incluir niveles. Es decir, puede que salgan más DLCs con algunos personajes, con pocos. Pero en principio no van a salir más DLCs tan importantes como este. Este es el sexto y el último. A ver, era rosa, amarillo, naranja y azul, ¿verdad? ¿Lo he hecho bien? Creo que sí. Perfecto. ¿Y a quién tenemos ahí? ¡Harley Quinn con su super martillo! Harley Quinn, mi presa favorita. No niego que sea útil, sobre todo con ese martillo gigante que tiene. Un momento. ¿Cómo lo ha colado ahí dentro? Ah, quién sabe. ¿Se lo habrán metido en una tarta o algo por el estilo? ¿No? Bueno, chicos. Voy a cambiar de personaje. Vamos a ponerlos a Harley Quinn. Vamos a probarlo un poquito. Vamos a seguir cogiendo todas las moneditas. Ya sabéis que soy adicto a las moneditas. No puedo resistirme a conseguirlas todas. Algunos muy poquitos me dicen... ¡Joder, cojas monedas! ¡Que es aburrido! Pero si a mí me gusta cogerlas, las voy a coger. Así que, si no te gusta... Vete a ver a Willyrex, hombre. Y ahora sigamos cogiendo moneditas. Después de este pequeño chiste malo. ¡Uy! ¿Qué es eso? Vamos a probar el resto de personajes ahora tranquilos. Y yo por aquí todavía no quiero subir porque quiero explorar más un poquito esta zona. Podemos subir a la segunda planta que veis arriba. Ahora en un momento lo hacemos. Antes vamos a usar el martillo para machacar esta puerta. Y estoy viendo otro de esos altavoces coleccionables. A ver un momentito porque había uno. Creo que era este. Que tenía un boomerang. Y lanzaba objetos explosivos. Perfecto. Vemos un minikit. Nos hacemos con él. Y cogemos todas las moneditas que son un montón. ¿Cuántas llevo? Llevo muy pocas, ¿eh? Cuestan un montón de subir en este nivel. Un poquito extraño. Vamos a seguir cogiéndolas todas. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Puedo romper algo más? No. Creo que por aquí no puedo romper nada más. Solo me va a quedar subir por el... Por las paredes verticales. Sí, correcto, ¿no? Bueno, un momentito porque hay una cosa que no he hecho. Que es cargarme las cámaras de seguridad estas. Por aquí debería de haber otra. Correcto. Están en todas las esquinas. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, tenemos otra por ahí. Y un momento. ¿Esto se puede romper? Sí, bien, perfecto. Unas cuantas moneditas extra con las cuales no contaba. Perfecto. Nos ponemos a una chica, a Harley Quinn, que es muy ágil. Y vamos a intentar subir por esta pared saltando de una en otra. Bop, bop, bop. ¡A la primera! Sí, señor. Qué suerte. Vamos a ocuparnos un poquito de estos valechores. Un momento, tengo una idea. Vamos a probar algo. Vamos a probar algo. Porque quiero recordar que Quinn tenía un ataque. Atención. Y... ¡Cómo mola esto, eh! Sí, señor. Pero no me los he cargado a todos. No voy a poder romper ese... Ese altavoz que veis arriba. Luego lo rompemos. Supongo que tendremos que hacer algo para que nuestros compañeros puedan subir. Y estáis viendo al Joker ahí dentro. No creo que pueda rescatarlo. Porque necesito un personaje que tenga electricidad. Y ahora mismo creo que no tengo ninguno. Pero bueno, vemos otro altavoz ahí. Ahora intentaremos romperlos todos, tranquilos. A ver si podemos montar algo. Correcto, sí que podemos. Muy bien. Vale, este interruptor lo que hace es activar la puerta esta que hemos visto antes abajo. Cuando hemos empezado. Perfecto, ahí está. Y encima hay una cámara de seguridad que ni había dejado y que vamos a romper ahora mismo. Un momentito. ¡Wiii! A ver chicos, os necesito. ¡Qué pasada, eh! Sigamos, 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 sigamos. Lo primero que voy a hacer va a ser cargarme los altavoces, ¿de acuerdo? Y después ya seguimos. Así me quedo tranquilo. Que imagino que nos van a dar un minikit. Tenemos el tercero. Y el cuarto que está en el lado contrario. Un momentito porque vamos a acabar de romperlo bien. Perfecto. Y vamos, ¿podemos ponernos otro personaje o qué? Vamos a ponernos a el diablo. Que tiene un nombre muy hispano, ¿no os parece? A ver un momento. ¡Oh, Dios mío! Cuatro de cuatro y el minikit. ¡Aquí está! Perfecto. Y necesito al señor que veis en pantalla. Y su sentido especial. Olfato, instinto, llamarlo como más os guste. De nuevo necesitamos a katana todavía. Apenas lo he usado, eh. Ahora lo vamos a usar, tranquilos. Cuidado, aléjate, aléjate que mueres, aléjate. Bueno, poquito a poquito van subiendo un poquito más las monedas, como veis. Pero aún así le está costando un poquito, eh. Momentito que me dejaba ahí unas cuantas monedas muy valiosas. ¿Qué está haciendo Rey Tiburón? Seguro que pasa algo bajo tierra. Rey Tiburón, que parece un Strict Shard. El bien de los intrusos, espero que Rey Tiburón ya haya comido hoy. Se me había olvidado comentar que es un tiburón de verdad. ¿Es un tiburón de verdad? Recordárselo a la gente. Sí, qué bien, ¿no? Bueno, ¿qué tal si probamos al Rey Tiburón? A ver si me dejan cogerlo. Atención. Y... ¡Pam! ¡Cómo mola! Es súper potente. Es una especie como de Hulk, ¿sabéis? Mola un montonazo. ¡Molamazo! Vamos a seguir machacando objetos. No quería, no quería, no quería, no quería. No me gusta coger ayuda. Yo soy un pro, no necesito ayuda de nadie. Vamos a coger todas las moneditas. A romper todas las cajas que encontremos por aquí. Y los objetos metálicos, pues, los rompemos todos. ¿De acuerdo? Y... ¡Terremoto! Sí, señor, sois todos míos. Vamos a coger las moneditas que hay por aquí. Vale, 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 vale. Me he dejado una caja ahí antes, no la he visto. Vamos a por ella también. Esto es todo para jugarlo después en modo libre. Por cierto, chicos, quería comentaros una cosita. Ya sabéis que ahora los viernes estoy subiendo modo libre de Lego. Pero he pensado... O sea, perdón, del Lego City en este caso. He pensado algo que pueda que sea chulo. A ver un momentito. ¿Qué hago yo con esto? Allá va. Perfecto. Pues había pensado... ...que la Fuerza Especial X está causando más daños que los atacantes. Creo que habrá que cancelar el partido de baloncesto de mañana. A ver si me dejan terminar ya. Deciros lo que quería deciros. Pues había pensado, en vez de subir Lego City, continuar subiendo Lego City, para ir alternando, he pensado subir modo libre de Lego Batman. He pensado subir los seis niveles que hay de DLC los viernes. Cada viernes un nivel de DLC. ¿Qué os parece la idea? Decídmelo en los comentarios. Y así vamos cambiando un poquito. Y en vez de tanto Lego City, pues... Por ejemplo, primero ha sido Lego City. Ahora hacemos Lego Batman 3. Y después, en el mes que viene, pues subimos otro. Es decir, cada mes ir subiendo modo libre de un juego de Lego los viernes. Decídme qué os parece la idea en los comentarios. Pero seguramente este próximo viernes ya tendréis el primer nivel de DLC que salió de este juego en modo libre. ¿De acuerdo? Así que nada. Decídmelo en los comentarios. Y voy a cambiar de personaje. Vamos a romper los objetos metálicos. Creo que estoy demasiado cerca. No, no estaba tan cerca. Menos mal, no he muerto. Vamos, hombre. Rómpelos todos. He dicho que los rompas todos. No agotes mi paciencia. Que ya sabéis que tengo muy poca. Y me cabreo enseguida. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale. ¿Dónde está mi amigo el diablo? El diablo. Vamos a fundir el metal cual si fuéramos Superman. Atrás vemos un interruptor que no voy a poder llegar hasta él de momento. No sé por qué, porque no tengo el personaje idóneo. Me ha costado, ¿eh? No veas. Y ahora nos vamos a poner a la señorita Katana. Porque todavía no la he probado. Perfecto. Y tenemos que usar este trapecio que hay aquí. Si no me equivoco con ella. ¡No! Claro, es con... Vale. Ya veréis. Claro, es con Harley Quinn. Ya me lo imaginaba. Ya me imaginaba que tendría que romperlo. Y solo podemos romperlo con el martillo. Así que... ¡Vamos allá! Una, dos y... ¡Tres! Y... ¡Toma ahí! ¡Nos lo hemos cargado todo! ¡Qué malos somos! ¡Qué destructivos! Vamos a ver si me dejan. Si me dejan construir. Por fin. Bueno, ¿veis los detalles que hay en el fondo, chicos? En la torre de vigilancia. Vamos a coger las últimas moneditas. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, que se van! Vale. Y ahora... Un momentito. ¿Puedo romper esto? No, no puedo. Creo que Katana puede... Enganchar los objetos, si no me equivoco. Correcto. Tiremos con fuerza. Perfecto, chicos. Pues, venga. ¡Vamos! ¡Para abajo! ¡Deathstroke! Retiro lo que he dicho antes. Quien se haya colado aquí se lo ha tenido que pasar bomba. ¡Deathstroke! Debería poder ayudarnos a pasar... ¡Deathstroke! Bueno, es que confía en Slade Wilson, pero puedo utilizarlo. Bueno, pues vamos a probar a... Al señor Strock. ¿Qué hacemos por aquí? Primero, vamos a echar un vistacillo, ¿no? A ver qué encontramos. Si encontramos algo de provecho. ¡Quieta, bicho! Toma, espadazo, hombre. Ahora vas y lo cascas. Veamos aquí un objeto que es para Brainiac. Será para jugar en modo libre. Lo haremos más adelante. Como os he dicho, tengo pensado subir a partir del próximo viernes. Cada viernes, uno de los niveles DLC en modo libre. De acuerdo, que creo que puede estar chulo que lo rejuguemos. Y así cambiamos un poquito de Lego City al Ecopatman 3. ¿Qué os parece? Vamos allá. Esto debe ser un interruptor sí o sí. Para desactivar la electricidad. Segurísimo, ¿eh? ¡Correcto! Era evidente, ¿verdad, chicos? No podía ser otra cosa. ¡Oops! Lo siento, he sido yo. Menos mal que hay un generador de emergencia. Que si no... De emergencia, perdón. Que lo había dicho mal. Y las moneditas... No veas cómo cuestan subir, ¿eh? Cuesta una barbaridad que suban. Bueno, vamos a ver si con las cámaras de seguridad por lo menos gano unas poquitas... Unas poquitas más. Yo creo que no voy a llegar por poquito al... Al 100%, pero bueno. ¿Y cómo abro yo esta puerta? Es que... No tengo ni idea de cómo abrirla. No. No sé. ¿Sabes lo que va a pasar? Lo vamos a descubrir cuando juguemos en modo libre. Porque ahora mismo no podemos. Que yo sepa no podemos. O quizás sí. Pero de momento... Lo dejaremos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, vale. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. Vamos a romper esto. Perfecto. Perfecto. Podemos montar algo por aquí. Un extintor, evidentemente, para apagar el fuego. Muy bien. ¡Babum! Vale, yo pensaba que explotaría o algo. Según parece, no. Vamos a cogerlas todas. Muy bien. Y ahora tenemos que ponernos... Si no me equivoco, este personaje. Correcto. Otro minijuego de estos. A ver. Naranja, amarillo... Creo que he sido un poco daltónico. Naranja, amarillo... Y es que los dos últimos no los he visto, chicos. Bah. Tenía dos opciones y he fallado. Y ahora tampoco los he visto. ¡No estaba mirando! A ver si acierto. ¡Qué pena! Amarillo, naranja, rosa. ¿Vale? Amarillo, naranja, rosa. Ahora sí. Amarillo... Naranja... Rosa... Azul. Ahora sí, chicos. Última misión, equipo. Nuestros objetivos están tras la puerta. Perfecto. Pero antes de continuar... Atención. Qué gracia, ¿no? Bueno, voy a romper todas las cámaras que quedan antes de continuar. Porque no sé si se va a acabar ya el nivel o qué. Pero puede que sí, ¿eh? Bueno... Y otra cosita, porque he visto aquí antes un interruptor. Vamos a esperar un momentito que se me quita aquí el instinto este raro. Sí, la flechita esta tiene que servir para algo. ¿Para qué sirve? Colores, colores, colores. Vamos a probar los colores que salen en el cuadro que hay en la... En la izquierda. Verde. Azul. Y rojo. Bueno, la verdad es que es un puzzle bastante fácil, chicos, ¿eh? Todo hay que decirlo. Vamos a ver. Venga, 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 venga. ¡Venga! Perfecto. Sigo sin saber cómo abrir la puerta donde está Adam West. Que siempre lo confundo con Stanley. Pero bueno. Ya lo descubriremos cuando juguemos el nivel en modo libre. ¡Vámonos! Caballeros, hemos neutralizado el peligro y hemos identificado al responsable. Drarry Walker, alias Cameron Van Cleef, alias Polilla Asesina. Sí, en serio. Como la informática no es uno de sus poderes y ha sido incapaz de acceder a nuestros sistemas, se ha puesto a soltar un monólogo detallando sus planes para sacar a la luz al escuadrón y así consumar una especie de venganza de medio pelo. Su discursillo le ha dado tiempo suficiente al escuadrón para poder rodear y machacar a ese bichejo. En fin, a otra cosa, mariposa. Bueno, chicos, ya tenemos el nivel de el escuadrón completado. Nos faltará jugarlo en modo libre, pero eso ya lo haremos más adelante. Os recuerdo que a partir de este viernes voy a subir cada viernes un DLC de modo libre del juego. ¿De acuerdo? Así que vamos a pasar esto, 75%. Me ha faltado bastante, chicos, bastante. Y eso que lo he intentado. Pero bueno, Adam West sabemos dónde está, pero no sabemos cómo rescatarlo. Lo descubriremos más adelante. Y ahora solo me queda volver a la atalaya y enseñaros los dos nuevos vehículos. Así que vamos a cortar aquí, hacemos un pequeño cortecito y os enseño los dos vehículos que incluye el DLC. ¡Vamos allá! Y bueno, chicos, ya estamos aquí en O.A., el planeta en el cual voy a poder enseñaros los dos nuevos vehículos. ¡Vamos allá! Son vehículos que están bastante bien y los dos están personalizados para Harley Quinn. Vamos con el primero. A ver si aparecen en pantalla. Correcto, chicos, aquí los tenemos. En primer lugar tenemos el camión martillo de Harley Quinn. Vamos a seleccionarlo y vamos a probarlo. ¡Oh, Dios mío! Es más grande de lo que pensaba. ¿Habéis visto la matrícula, chicos? Yo amo al Joker. Yo quiero al Joker. ¡Qué chulo! Vamos a echar un vistazo. Está chulo, ¿eh? Muy bueno, sí, señor. Y encima, ¿habéis visto el martillo? Bueno, vamos a probarlo un poquito, a ver qué tal va. ¡Yi-ha! Como de rapa, ¿eh? Mola un montón. Para hacer el drift va de lujo. Vamos a parar. Ya lo habéis visto, ¿no, chicos? No tiene mucho misterio. También tiene cohetes, se supone, ¿veis? Venga, probamos el siguiente vehículo, que creo que era una moto, si no recuerdo mal. Vamos a comprobarlo. ¿Tiene pinta de moto? Sí, motocicleta de Harley Quinn. Está chula, 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 ¿eh? Parece sacada de la película Akira. A ver, para empezar, echemos un vistazo, como siempre, alrededor de ella. Lo dicho, parece sacada de la película Akira. También tiene... No dispara, chicos, pero bueno. Hace... Hace caballitos, que tampoco está mal, ¿verdad? Bueno, pues... Bonito vehículo también, no está mal. Por 2,99€, tener un nivel, 6 personajes y 2 vehículos, pues está muy bien. La verdad sea dicha. Y bueno, chicos, vamos a ir dejando aquí este vídeo, que como siempre, espero que os haya gustado, que os haya encantado. Y así ha sido recordar que dejando vuestro me gusta y añadiendo el vídeo a favoritos, me ayudáis un montón. Y como siempre, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier sugerencia, no dudéis en dejar vuestro mensaje. Ya sabéis que siempre los leo a todos y que siempre es un auténtico placer responderos. Y si no estáis suscritos, suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.